Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Suscribirse a él y darle la alerta de la campanita para futuras novedades. Gracias por recomendar nuestros contenidos. Un abrazo para todos nuestros amigos que también escuchan la Superior Estéreo. Descarguen nuestra app desde la Play Store como la Superior Estéreo. La conservan, la comparten con sus amigos, familiares y disfrutan de una agradable programación las 24 horas del día. Continuamos en la segunda y última parte en la entrevista a Arley Correa, cantante antioqueño, que ya tiene varias canciones escritas y bueno, que nos comentará a continuación. ¿Cuántas tiene ya en la plataforma YouTube? Estas canciones que llegan al corazón. Bueno, tenemos en estos momentos, vamos a completar ocho canciones que ya están también en YouTube y estamos grabando otra canción muy pronto para todo nuestro público hermoso. ¿Todas son de su autoría? Tenemos esa que hicimos, Si me mata el guayabe, de mi autoría, Los Gallos y las Mujeres también, esa autoría de un gran amigo también, Charlie Matthews. Esa canción, le he grabado a él tres canciones, Amor Ajeno, Un Hombre se Respeta y Los Gallos y las Mujeres. De Charlie Matthews. Charlie Matthews. Bueno, ¿cómo llegan las canciones a ustedes para grabarlas, para interpretarlas? ¿Le gustan de inmediato? ¿Les hace algunos arreglos o tiene su compositor de cabecera? Cuéntenos un poco de estos pormenores de la vida artística ya de un artista cuando se decide a grabar. En las canciones que he grabado, música norteña, siempre me buscan o me organizan una letra, me dan una letra a mi estilo. Me dicen, usted es más norteño, entonces vamos a escribir una canción norteña y como yo manejo el tono de la norteña a un buen nivel. Sí, sí, eso me di cuenta. Entonces, pues, me la dan y de una vez, ellos me la dan, ejemplo, un tono abajo, dos tonos abajo, yo tengo arriba dos y medio. Entonces, cuando yo mire, uff. Y así vamos trabajando muy bien la música, señor Otoniel. Qué bueno. ¿Tuvo referentes musicales? ¿Lo sigue teniendo? El referente, el referente musical mío, vamos a hablar de Colombia, es el maestro Uriel Henao. Estaba pensando precisamente en Uriel Henao, claro que hay otros grandes como Sarabanda, Darío Darío y bueno, algunos otros, porque pues tener ese tono tan alto no es tan fácil. Más de uno, cuando estamos cantando, me dice Arley, ¿usted está cantando Uriel o está cantando Arley? Yo le digo Arley, pero es que yo a veces trato como escucharlo, no, yo no imito a nadie. Sin ubicarlo, eso le iba a decir, claro. Sí, yo logro unos colores, como decía, escuché una palabra del maestro Ángel. Sí, señor. Yo trato de tener también mi sello. Claro. Entonces, pero me dicen, no, pero es que le queda muy bien o maneja una textitura de tono igual que el maestro Uriel Henao. Yo me pongo a analizarlo, pero si cuando está cantando, uy, si esto no, a veces los levanto yo por allá y entramos en, en, a estudiar, analizar y bueno, vamos a hacer nuestra propio sello. Así es. Bueno, ¿con qué canción pasó la anécdota y por qué no nos la interpreta aquí en la Superior Estéreo y el Canal O Z Producciones? Por favor. Como nos cambia la vida, ayer no era nadie y hoy todo cambió. Gracias le doy a mi Dios por la recompensa que a mi vida le dio. He luchado contra la pobreza, con mucho sacrificio me he sabido mantener. También con los envidiosos que esperan el momento de verme caer. Estamos en el evento anoche y todavía está la voz. Imagínese usted calientico sin haber trabajado una la noche anterior. Eso es una belleza. Pues sí, bendito Dios que le siga conservando su voz. Ya eso es un privilegio. Bueno, Arley Correa, preséntenos otra de sus canciones inéditas aquí a través de la Superior Estéreo y el Canal O Z Producciones. Hombre, otra canción que es la que ha activado mi carrera musical, se ha movido sola, con la ayuda de Papito Dios, que siempre es el que nos ilumina, con la ayuda de nuestros colaboradores como nuestra María del Carmen. Por María del Carmen hoy llegué aquí a su estudio en Otoniel. se llama Un Hombre se Respeta. Llegó el que andaban buscando y llegó fue a responder a aquellos que hablan de más. La cara les quiero ver, yo no me le escondo a nadie. Si eso es lo que están pensando, estoy más vivo que nunca, por el mundo ando paseando. Siempre he sido muy sencillo, que nadie lo ande dudando, de la experiencia vivida. Un diploma estoy ganando, me dicen el Siete Vidas. Por todo lo que he pasado, no ando probándole a nadie. Siempre me verán calmado. Arley, ¿qué está preparando por estos días para entregarle a nuestros amables oyentes y claro, también a sus seguidores? Bueno, ahorita estamos grabando una canción de mi autoría también. Se titula Te perdono, padre. Muy pronto ya estamos dándola a conocer a todo nuestro público. ¿Quién es el compositor de ella? Arley Correa. Ah, qué bien, qué bien. Muy bien. Bueno, Arley, le deseamos muchos éxitos en esta maravillosa carrera musical. Tiene usted un espectacular talento. ¿Qué voz tan elevada, con unos tonos bastante altos? ¿En dónde lo pueden contactar? ¿Sus redes sociales? ¿Número telefónico para futuras presentaciones? Claro que sí. Vean, mis redes sociales son Arley Correa en YouTube. Así como suena, Arley Correa. En Facebook, Arley Correa. En Instagram, Arley Correa. Número telefónico, Arley Correa. Contacto directo es 310-443-0940. Ahí está entonces el número telefónico para el contacto con Arley Correa. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Superior Estéreo y a través del canal OZ Producciones. Por siempre, bienvenido y le deseamos los más grandes éxitos en su maravillosa carrera musical, Arley. Muchas gracias, don Otoniel. Muchas gracias a toda su audiencia. A la Superior Estéreo.com los invito a que escuchen nuestras canciones en compañía de Otoniel Zapata Murillo. Así es. Gracias, Arley Correa, con nosotros a través de la Superior Estéreo y del canal OZ Producciones. Con gusto y cariño les ha presentado Otoniel Zapata Murillo. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle la alerta de la campanita. Y también no olvides descargar nuestra app desde la Play Store de la Superior Estéreo. Perfecta para ti. Muchas gracias. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.